qué tal amigos aquí andamos hoy porque ya tengo los pájaros ya tranquilos en tu jaula y allí al aire esta tarde dice que llueve hoy es lunes esta tarde dice que llueve además es fresco más fresco ya eso la gorrita de verano-invierno tengo otra para cuando viene más el invierno esta tengo más bien de verano más bien de verano-invierno tengo dos o tres gorras me gustan y mis hijos pues me las regalan bueno qué deciros tantas y tantas cosas como hay que contar de esta modalidad de esta cacería no sé qué contaros hoy bueno vamos no sé porque siempre cuando cojo el teléfono y como no tengo pensado nada lo que me sale es si me viene algo a la cabeza porque no sé vamos a sacar vamos a sacar el reclamo vamos a sacar un reclamo el día que voy al campo sea por la mañana sea por la tarde vamos a poner por la mañana me gusta sacar un pollo nuevo del año nuevo de este año me gusta siempre lo eso en pero siempre últimos de temporada terminando a terminando ya la temporada últimas semanas que quedan diez días para terminar la veda y hasta las colleras esas se quedan muchas pájaras muchas pájaras libres siempre mi padre mi abuelo y los aficionados siempre me han dicho los pollos para último de temporada un pollo que tú tú veas que ya está eso que está no un paro que ha nacido en agosto últimos agosto agosto septiembre o sea tardío vamos a ver no hace 8 de septiembre agosto son paro que todavía hay algunos muy atrasados de campo estoy hablando pájaro de campo porque tú vas a una graja y ya tú escoge allí lo que más te gusta no y esos pájaros están para cazarlo cuando tú quieras porque están criados llevan ya tiempo nacido pájaros que tú los separas y ya está cantando es distinto no y estoy hablando de pájaros que son de campo pero cogido tardío entonces esos pájaros hay que esperarlos para el año que viene si tú ves que el pájaro está tardío y que canta que le canta muy endeble que no cante no es bueno tampoco dejarlo para el otro año anterior no pero un pájaro que tú ves que ya pollo nuevo que tú ves que ya está espigado que ya el pájaro le sacar a los viejos pues sí puede sacarlo puede sacarlo claro que sí siempre para los últimos de temporada un puestecito ya tú sabes más o menos ya tú sabes más o menos tiene idea de más o menos lo que es el pájaro porque tú sacar pollo dos veces y ha escuchado campo ha escuchado campo y no ha cantado, ha bregado, ha saltado, ha reñido nos quiere campo ahí ya te queda la duda de si qué hago lo tengo para el año que viene hay que esperarlo paro cambia paro cambia paro y hay que esperarlo segundo año tercer año si el paro es verdad que ya no te vale lo suelta en el campo o en un voladero se lo regala cualquiera que quiera tener un pájaro pero no lo solteis en el campo con las alas cortadas vamos eso es que eso tiene cárcel no soltarlo porque yo he estado puesto y me ha entrado un pájaro fuerte lo he tirado y me encuentro que tiene una anilla en la pata se ve que es de un voladero de una gran lo ha soltado porque el paro no valía o porque el paro me comprendéis no soltarlo hacerse a vos hombres que tiene los vuelos pues mira se puede defender y por lo menos se defiende pasa un día pasa otro pasa otro entonces que el paro si tiene la suerte pues va bien vale y eso digo sacarlo un pollo y probarlo que paro que ya esté adelantado y esto otra cosa cuando es un pájaro ya consagrado un pájaro que tú ves que el pájaro lleva dos o tres años con él lo primero que hago es cuando llego al campo más o menos mirar dónde voy a colgar mi pájaro eso es lo primero que miro el tanto dónde lo voy a colgar el puesto portátil lo puede meter en cualquier sitio por ejemplo lo vamos a poner aquí ahí se puede camuflar se puede camuflar se puede camuflar porque no lo puedo decirlo el puesto portátil porque el puesto portátil se mete donde quiera y las hierbas donde tú quieras aquí escondido y el pájaro puesto en el filo del carril aquí se puede poner un pájaro donde quiera ¿de acuerdo? y busca la distancia del pájaro 20 pasos 20 pasos yo suelo ponerlo yo suelo de ponerlo a 20 pasos 19, 20, 21 pasos porque mi copeta es Víctor Sarrasqueta mira, mira, mira mira, mira mira, mira, mira mira, mira mira, mira mira, mira cógela, cógela cógela y ahí qué barbaridad seguido nadie razonas bueno pues eso buscar más o menos a distancia y no cortar nada no pisar nada no pisotear si hay mucha hierba lo mínimo siempre por un sitio no no por delante pisar para poner esto para poner lo otro todos son pisotones y el pájaro cuando llega el campero llega a una distancia de 15 pasos 10 pasos todavía el pájaro tu pájaro lo está recibiendo pero el campero llega rick 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 como haga rick 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 se vuelve se vuelve vamos es que no entra ¿sabes? no cortar el tanto apartar y lo que tenga que ser apartar y lo que hombre a lo que sea un arbolillo postillo y no tenga más remedio que poner un arbolillo ¿no? algo para comuflar porque siempre se pone para para las rapaces ¿no? porque una rapace llega ve el pájaro y en medio llano y se tira para él eso es seguro ¿entiendes? siempre tapaditos y un pollo no tapadlo mucho cuando lo saquéis odio siempre que vea campo que vea campo porque el animal no está acostumbrado a que tú le metas el arbolillo o meterlo siempre dentro de un lantijo y más nuevo que él vea el nuevo que vea un pollo nuevo que vea campo que vea campo que vea campo que vea venir lo que viene ahí es donde te vas tú vas a ver si el pajarito te recibe bien desde lejos o se pone muy nervioso o se pone quieto ahí ya cuando el pájaro está consagrado el pájaro que tú le has pegado ya bastantes tiros al reclamo camuflado siempre porque llamará más la atención que un pollo para las rapaces ¿eh? siempre metidito bien yo lo meto para que el pájaro le entre y por detrás o por donde sea y no tirárselo por detrás y siempre tirárselo a un par de pasos retirado de él no nunca adelante cuidado con los sinos cuidado con las piedras siempre a un paso o dos despegados no porque se lo tira abajo al del tanto lo estáis haciendo bien estáis asustando el reclamo el zambombazo los tíos he dicho miles de veces en mis vídeos no tira debajo del reclamo cuando un pájaro consagrado que tú sabes que el pájaro es bueno que el pájaro puede tirar como te dé la gana un pollo nuevo no porque lo que es que lo asusta el surriagazo de plomo que le mete debajo eso es muy gordo que te lo peguen a ti abajo a ver tú a ver tú lo que haces tú ponte en el lugar de ¿eh? y y los plomos que te peguen debajo a ver tú el cierto que pega no se van a perder siempre que el plomo salga pega el tiro y como está en la pelea no sin tener tiro ahora si le pega el tiro debajo pues fíjate lo que le hace tú al pájaro terminando lleva esos minutitos a ver nueve minutos lleva vamos a esperar a diez, once ¿no? está bien y eso no corta nada no corta alrededor del arbolillo la procura de camuflar el puesto portátil bien porque antiguamente pues se hacía todo de leña se hacía todo de lentisco había que sentarse en una piedra no había los bancos la comodidad que llevamos hoy no lo había antiguamente hoy me tiraba antiguamente me tiraba yo en un palmón a panza arriba a panza abajo a panza arriba no a panza abajo y me tiraba tumbado en la tierra en el fango y allí horas y horas y horas y el pájaro puesto en cualquier lado eso era hace cincuenta años había pájaro donde quiera y se ponía los puestos donde quiera porque lo que quería uno era tirar porque no es ahora ahora ya no es igual hoy el que va al campo a hacer eso es porque como siempre se ha dicho un carnicero y matar y tirar y no hoy se va para disfrutar ¿de acuerdo? y nada deciros eso hoy ha salido el comentario este de cómo pongo yo mis pájaros de cómo lo hago yo ¿eh? y no quiere decir que lo hagas tú ni tú ni tú ¿vale? hoy esta mañana me ha escrito uno también cuando yo lavé las aulas y bueno la ve no que yo una vez que termina la temporada pues las limpio las preparo y para el año anterior como eso este año pues entonces las meto en agua las desinfecto les raspo bien la caca que se queda pegada donde ellos ponen las patas en el centro de la jaula un reorcito chiquitito que tiene ahí vamos a ir para allá hoy voy a cambiar de sitio pues siempre llego al mismo sitio hoy vamos a acaltar para la izquierda siempre voy para la derecha hoy para la izquierda y entonces uno me dice no sé lo que me dijo un disparate otra vez hay gente tonta hay gente tonta porque yo encendí las aulas que estaba sucia y yo estoy enseñando este es otro este no fue el que me habló este hombre no es el otro hombre me habló con mucha educación y muy bien pero este no sé lo que me dice me dije que total lo que me dijera que yo le dije que no me escriba de esa forma le he puesto que no me escriba de esa forma que me respete que me respete porque yo no estoy ofendiéndote a ti ni estoy ofendiéndote a nadie yo he puesto esa jaula estaba sucia de un año para otro y claro ya es lo bastante que esa jaula la enseñara yo sucia de un año para otro y tan sandito de ver algo de momento le he dicho que que no me hable en ese que no me que me hable bien que me hable con respeto porque yo no estoy mentando yo no estoy mentando usted para nada no estoy criticando a nadie sí la enseñe sucia porque hay que lavarla sucia es porque yo dije que había aficionado que metían los pájaros los pájaros con las jaulas sucias de un año para otro ese fue el comentario que yo dije por eso enseñé una jaula una jaula que estaba sucia para eso lo dije que no metieran los pájaros en una jaula sucia de un año para otro pero lo bastante que yo enseñara esa jaula sucia para de momento saltar el que siempre salta y le he dicho que no que no que me hable con respeto si quiere seguir viéndome que si quiere seguir viéndome habla con respeto y me habla bien porque yo no te estoy hablando más a ti ni a nadie así que esto es lo que hay ahora ya antes me he callado la boca pero ahora ya no me callo si tú quieres seguir viéndome tú me habla con respeto y me habla el comentario que me tenga que hablar yo no me voy a ofender y está bien que me lo diga porque así me enseña a mí y enseña a los demás a respetar y habla como tiene que hablar ¿de acuerdo? bueno corto el tema y seguimos andando porque está un día hoy como he dicho antes se prevé agua ahora ya esta tarde a mediodía dice que da agua ahora cuando llegue a casa voy a coger los pájaros y en el suelo uno dos tres cuatro cinco seis todos por corrido y las cajuelas lo que son los sostenes las cajuelas los sostenes las meto para dentro para que no se me moje la comida ni se moje la madera y allí los voy a tener hasta la noche a ver si llueve que se moje y luego los voy a pasar a cada uno a su sitio y si va a estar todo el mundo subiendo ojalá ojalá lluviera toda la noche propongo donde os he enseñado que los tengo en el troncito donde yo he empresado todo el verano bueno no me enrollo más mañana otra cosita ¿de acuerdo? hasta luego